Esta mañana fue formalizado un sujeto tras abusar de su hija de 13 años. Ella lo denunció y tras ser detenido fue formalizado por el Ministerio Público. Bueno, el caso se trató de un abuso sexual respecto de una joven de 13 años, de parte de su padre, denuncia que estando al interior ambos de un camión en una litera, esta le habría hecho tocamiento en su zona de sus genitales, en su zona corporal, en trasera, y bueno, a raíz de esa circunstancia ella solicitó la presencia de carabineros, quienes una vez ahí en el lugar se contactaron con el imputado y lograron su detención. El sujeto quedó con arraigo nacional y orden de alejamiento por el plazo que dura la investigación.